Desde pequeños hemos crecido escuchando ¡Pégese la rodadita! Pero, ¿realmente qué significa esto? Pegarse la rodadita es llegar a un paraíso por conocer, un híbrido de colores, texturas, aromas y folclor. Mucho folclor. Es llegar a una tierra insospechada, fértil, mágica, de matices, historias y sabores, donde las leyendas confluyen con la tierra árida del desierto y las más de 5 millones de estrellas que llenan de misticismo y sueño a toda una región. Pegarse la rodadita es llegar a una región que se enorgullece y celebra su cultura enmarcando y llenando de vida y baile el mes de junio, con sus fiestas sanpedrinas que más que una fiesta son un ícono, un infaltable en la lista de los colombianos, una experiencia sin igual para todo el que las vive. Pegarse la rodadita este año es atreverse a experimentar lo inexplorado, lo insospechado, lo ilimitado, lo inolvidable. Es bailar un sanjuanero en la mañana y en la noche un vallenato de vives. Es cantar a grito herido acompañado de silvestre que ya no le duele más. Es ser un aventurero al son de Jason Jiménez mientras se goza de la calidez del clima. Pegarse la rodadita es vibrar a cientos de decibeles por minuto en tierra opita. Pegarse la rodadita es vivir el San Pedro y dejarse llevar por un concierto sin precedentes. El concierto de la historia.